El artista sevillano Manuel Lombo llenaba el auditorio del Coto Las Canteras tras el concierto acústico ofrecido días pasados, el cual estuvo organizado por el Ayuntamiento de Osuna con la colaboración del Coto Las Canteras y donde todas las entradas se agotaron días antes del concierto. En el recital ofrecido en nuestra localidad, Manuel Lombo consagra su vínculo hacia un artista que ha marcado su carrera y con el que todavía a día de hoy tiene una relación de admiración y respeto, Miguel Vargas Jiménez Bambino, uno de los grandes de la rumba dramática que ha inspirado a Manuel Lombo para versionar algunos de sus temas más conocidos. El cantante de Dos Hermanas lograba cautivar con su voz y un estilo personal inigualable a los numerosos asistentes con sus mejores canciones interpretando nuevas versiones de los grandes éxitos de Bambino, los cuales forman parte ya de su nueva gira Lombo por Bambino. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo.